Esto de aquí son aproximadamente 3 kilos de alitas. Yo no las compro así completas porque me las vaya a comer todas o por ninguna razón en específico. Simplemente porque donde las compro en el Sam's así es como las venden y aparte es un poquito más baratas. Ahora, esta última partecita yo no la voy a utilizar. La vez pasada que preparé alitas, ya hace más de un año de ese video, yo estaba usando un cuchillo japonés. Mamá, no, que todo el mundo me preguntó que cuál era, que dónde se conseguía, pero no es necesario. Si tú haces el corte donde es y le buscas y sientes el punto exacto, con cualquier cuchillo casero se separan bien fácil las tres partes de las alitas. Y obviamente, entre más separo, pues más fácil se me va haciendo porque ya le vas agarrando el por dónde. Así es como me quedan entonces las dos piezas que sí voy a utilizar, las formas que ya todos conocemos. Y la razón de tenerlas separadas en dos grupos, por cierto, salen aproximadamente unas 40 piezas en total. La razón de tenerlas separadas es porque las voy a sazonar y cocinar de distintas formas. Ah, y aquí están también los sobrantes que te decía que si no los quiero tirar, puedo perfectamente armarme un caldito de verduras o de pollo para el frío. Todas las especias y el pollo se quedan hirviendo como por una hora, soltando su sabor. Luego hay que colar todo esto. Ahora sí agrego las verduras y ya que estén suaves, te queda un caldito con mucho sabor que le dio el pollo. Cebolla, cilantro, un poquito de chile de árbol picadito y cual frío. Decía entonces, antes de que me desvíe más, las voy a sazonar con sal y pimienta recién molida. Ajo en polvo, ajo granulado y cebolla granulada también. Bien, ojo, es bien, bien importante la paprika. Yo ya lo he hecho sin paprika y no queda bien. No es tanto el sabor que le da, que sí, hombre, muy rico, pero es el colorcito que le va a dar a las alitas. Y alguien dirá, sí, Óscar, está muy bien, perfecto, pero le pusiste exactamente lo mismo a las dos. Espérate, bebé. Estas de aquí ya están listas, ya sazonadas, las podemos llevar al refrigerador. Y la única diferencia es que a las otras les voy a agregar harina, que será como unas dos, dos cucharadas y media de harina normalita de todo propósito. Y al igual que con la paprika, recomiendo no omitir la harina. Es un ingrediente fundamental para el resultado que estamos buscando. Lo más importante de la salsa es el mango. Yo estoy usando este concentrado número uno porque no siempre es temporada de mangos. Y a veces sí hay, pero están todos feos, todos gachotes. Y dos, porque es más fácil y más práctico. La marca no importa, pero este que yo estoy usando, aquí lo dice, está hecho con pulpa de mango. Saludos a Colombia, por cierto. Y en los ingredientes nos dice, digo, aparte de que lo podemos probar obviamente, y comprobar que ya trae azúcar. Es decir, que este es uno de esos concentrados que yo puedo poner en un vaso, le agrego agua y automáticamente ya tengo una buena agüita de mango ya endulzada. Entonces, yo voy a meter a la licuadora de este concentrado, de esta pulpa, el equivalente a 24 onzas. O sea, tres tazas o 700 mililitros. Tres cuartos de un litro, hombre. Ojo, no confundamos. Aunque acabo de decir que con esto me puedo hacer un agua, no es lo mismo que los pinches sobrecitos esos para hacer agua. Esto es pulpa, sobrecitos no, esos son mugrero. Y lo segundo más importante para mi salsa, pues naturalmente tiene que ser el habanero. No es necesario, pero como quiero intensificarle un poquito el sabor, aparte de que no lo quiero meter así en crudo, lo que estoy haciendo es atemarlos en un sartén. Este proceso ya me has visto hacerlo muchas veces antes para preparar salsas. Luego de unos 15 minutos se van a ver así y yo voy a utilizar unos cuatro nada más. Aquí me quedan todavía dos por si la quisiera más picante. Hay que meterle sal también, evidentemente. Voy a machucar unos tres o cuatro dientitos de ajo igual para adentro. Y a pesar de que dije que ya trae azúcar el concentrado, yo como quiera le voy a poner un poquito más porque el dulce es bien importante para esta salsa. Yo estoy usando la miel de maple. Opcional, para que el color quede un poquito más intenso amarillo, un cuartito de cucharada de cúrcuma en polvo. Chorrito de agua que viene siendo un cuarto de taza, incluso menos. Y licuamos muy, muy bien porque esto no se va a colar. Acá en un sartén caliente voy a meter aceite de cualquiera que yo use para cocinar y agrego toda mi salsa. Fíjate la textura y la consistencia que tiene ahorita. El chiste de todo esto es que se mantenga a fuego medio-bajo y mezclando constantemente. Aquí lo que buscamos es que reduzca el líquido, que se amarren los sabores y que se vaya caramelizando el azúcar. Bueno, mi salsa ya tendrá unos 25 minutos en el fuego y así como la ves, es como yo la quiero. Si te fijas, ya tiene textura, no está súper espesa, pero ya se ve consolidada y cuando se enfríe, déjame te la muestro. Así es como se ve más fría, parece incluso mermelada. Yo para las alitas no la voy a usar ni fría completamente, pero tampoco hirviendo, solamente te lo muestro como referencia. Entonces ya a este punto pues nada más retiro y reservo. Para el primer método de cocción necesitamos bastante aceite. Se ve un poquito raro porque está haciendo mucho frío aquí donde yo vivo, pero mira, ya que se va calentando, este es aceite del que uso normal para cocinar, aceite de cacahuate y la temperatura ideal que estamos buscando para freír es de 350 grados Fahrenheit, equivalente a 180 Celsius. Evidentemente estas alitas que voy a freír son a las que les puse harina. Si te fijas, tengo una olla amplia con el aceite a poco menos de la mitad para que no haya ningún tipo de accidente y lo que te comento de la harina es bien importante. Porque eso es lo que le va a dar una textura un poquito más crujiente. No es necesario estarlas moviendo, simplemente estoy checando que no estén pegadas entre sí o en la parte de abajo. Y de este lado está aquí mi salsa calientita, lista, esperando a que salgan. Vamos a hacer el acompañamiento clásico que es zanahoria y apio picado así en bastoncitos. Es la cosa más sencilla del mundo, no tiene ningún pierde ni explicación. Podrían ser también papas fritas, pero sinceramente este es el que más me gusta a mí. Y aquí tengo también todo lo que voy a necesitar para el aderezo. Una cosa sencilla, muy rápida para no batallar. Voy a empezar con mayonesa clásica, unas dos cucharadas. Crema ácida, esta es la misma que se usa en los chilaquiles, tostadas, enchiladas, etc. Voy a usar de esta mostaza picocita, mostaza café, un chorrito nada más. Vamos a meterle un poquito de leche nada más para que no esté tan espeso. Eso lo podemos checar al final. Ajo granulado, sal, pero no mucha, pimienta recién molida. Este de aquí es el eneldo, una hierba de sabor y aroma muy rico. Vamos a meterle un poquito nada más. Y opcional, si se puede, si se quiere, chile ancho en polvo. Todo esto se mezcla muy bien y lo único que faltaría por agregar es el blue cheese. Ya lo venden desmoronado en cuadritos por si no quieres batallar, pero no es otra cosa más que usar los puros dedos. Todo lo que yo le puse obviamente es en cantidades al gusto. Hay que irlo probando a ver cómo queda al final. Ya una vez bien mezclado lo paso a otro contenedor y preferentemente hay que dejarlo reposar unas horas en el refrigerador. ¿Cuánto tiempo van a estar las alitas en la falsa freidora? Chécate la textura y el colorcito que están agarrando. Por eso la paprika, por eso el sazón y la harina. En total, yo ya las voy a sacar, estuvieron entre 14 y 15 minutos. Puede checar la temperatura interna con un termómetro que yo siempre recomiendo tener en la cocina, pero por favor, hombre, si tenemos como 20 alitas, ¿a poco no es más fácil agarrar un tenedor con las mismas manos y checar si ya están listas? De cualquier forma, como referencia, repito, estuvieron unos 15 minutos en el aceite. Ojo al colorcito que tiene esto. Si yo no las hubiera sazonado como lo hice, me van a salir, pero como pálidas. O sea, sí falta bañarlas en la salsa, pero se tienen que ver así de bonitas y doraditas desde ahorita. Retiro nada más un poquito el exceso de aceite y viene llegando ya la salsa. Calientita, obviamente, para bañar esta belleza de alitas. Hay mucha gente que me pregunta siempre que si mis guantes negros son resistentes al calor. La respuesta es no, pero yo a veces lo que hago es ponerme uno de tela abajo y luego ya me pongo los de nitrilo. Dato que a lo mejor a ti te importa un comino, pero lo comento para quien lo pregunta. Un poquito todavía más de salsa. A mí me gusta irme con moderación porque tampoco es necesario ponerle un litro. Es nada más para que el pollo agarre lo suficiente. Momento de servir. Ahora sí, voy a acomodar todas mis alas en un plato plano y amplio porque aquí mismo va a ir todo. Con todo me refiero a los vegetales de acompañamiento, tu zanahoria, tu apio. Tengo además este mini vasito donde va a ir nuestro aderezo que estuvo reposando en el refrigerador de blue cheese y otro más por acá que va a ser para un extra de salsa. Yo no creo ocupar más, pero nunca falta el atascado que le quiere echar más salsa. No me digas que no es una chulada de botana. Está para cualquier nochecita de película, para ver un partido de fútbol, o la pelea de box, o lo que se te antoje. Como viste, la preparación es sumamente sencilla. No tiene nada de complicado sazonar y freír las alitas. Pero lo mismo se puede hacer también a la parrilla o a ahumadas. Las podemos acomodar como aquella vez que te comentaba hace más de un año, el fuego al centro y la carne alrededor. O, como en este caso, el carbón de un solo lado y todas las alitas del otro. Esto sería literalmente como meterlas a un horno. Y por ende, claro que se pueden también preparar en el horno de la estufa. Ah, pero con la gran diferencia de que este es un horno con humo. El ahumado le va a dar todavía un extra de sabor y de color. Aquí se van a quedar tapaditas por una hora y media. Temperatura de 180 grados Celsius. Luego de esta hora y media, lo mismo. Checo, temperatura interna, mínimo 165 grados Fahrenheit, 73 Celsius. O, para no batallar, sirve que la probamos, pues métele mano. Mira, perfectamente cocida ya la carne. Por cierto, poco se está hablando del colorzazo que tiene esto, ¿eh? Así literalmente como están nomás sazonadas y ahumadas, ya son una maravilla. Pero pues el chiste de este video es que sea en la salsita mango habanero. No te voy a mentir. Si me preguntas qué versión prefiero, fritas quedaron buenísimas. Pero es que este colorcito, no me dejarás mentir que atrapa. Otra forma de presentarla sería en un bowl, en un tazón. Igual, con un montón de zanahoria y apio alrededor. Pero además con las otras se me olvidó que aquí tenían el refrigerador habanero encurtido. Este pues yo se lo pongo de pronto a cualquier cosa que me coma del diario. Y creo que a las alitas le vendría muy bien así por arriba. ¿Qué te parece? ¿Con cuál te quedas tú? ¡Ven a más! Espectacular. El colorcito que agarró por el ahumado a la parrilla. Obviamente las de aquí adentro también quedan muy buenas, pero estas tienen el plus de prepararlas afuera al aire libre como te gusta. Y el saborcito de la carne ahumada. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras agregar, los comentarios abajo están abiertos. Más información, mis redes sociales y productos que utilizo están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.